Tráiganmele una correda de muchacho, muchacho caíes, viste, el alma delantero que tiene este muchacho, veanle la posición a Díaz que iba a buscar de una vez el rebote, o sea, fue a buscar la jugada como un delantero, y no duda nunca, la responsabilidad de ir a cazar el rebote la tiene el delantero que en este momento es viveros, miren quienes quedan en posición después del bombazo de Bustamante Delantero Díaz en la cantera del extremo derecho